¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí, me presento, yo soy Brenda. Y bueno, como ya viste en el título, hoy te voy a enseñar unas ideas de portadas para el 2021. Estas portadas realmente son muy sencillas, pero se ven demasiado, demasiado bonitas. Así que si quieres ver cómo es que me quedaron estas portadas, sigue viendo este video. Bueno, pues esta es la portada número uno que les voy a enseñar a hacer. Realmente es muy fácil. Lo primero que yo hice fue hacer como todo el boceto con lápiz. Esto es para que tú meas los espacios y veas si te agrada. Y si no te agrada, pues puedas borrar lo que no te gusta y después volverlo a hacer. Entonces, para estos números yo estoy utilizando los Crayola Super Tips. Y lo único que estoy haciendo es remarcarlo y después voy a rellenarlos. Aquí, este, utilicé como un color marroncito, rojo. Y siento que se ve bien, pero realmente puedes utilizar el color que tú quieras. Yo utilicé estos porque quería que las flores fueran de estos colores. Entonces quería que todo combinara. Pero realmente puedes utilizar lo que tú quieras. Yo aquí pinté el uno de otro color. No me agradó tanto, hubiera elegido otro que resaltara más. Pero siento que se ve bonito. Así que si tú quieres pintar el uno de otro color, te recomiendo que sea otro que resalte de todos los demás números. Y bueno, aquí lo que estoy haciendo es rellenar por completo las florecitas. Estas igual ya las hice con lápiz. Entonces aquí nada más las estoy rellenando por completo. Todo lo que hice con lápiz lo voy a remarcar ahorita con una pluma. Entonces no es necesario que lo borres. Siento que está súper bien que las dejes porque de ahí te vas a ir guiando. Realmente estas florecitas son demasiado, demasiado sencillas. Aquí no quise darle como mucho detalle. Solamente quería como que luciaran unas florecitas. Y que eso fuera todo. Aquí le puse hola. Así como con un poquito de lettering hasta arriba. Entonces se vería bonito. Aquí utilicé lo que es el lettering falso. Y siento que se ve súper bien. Aquí los números los estoy remarcando con el mismo plumón que puse el título de hola. Porque siento que les faltaba como que algo de decoración. En la parte de arriba también hice más florecitas. Y es prácticamente lo mismo que hice en la parte de abajo. Lo remarqué con una pluma. Aquí es importante que utilices una pluma de gel. Siento que se ve mucho mejor. Entonces ya para terminar lo único que voy a hacer es un marco. Utilizando el mismo plumón negro. Y prácticamente así de fácil vamos a tener esta portada. Siento que se ve demasiado, demasiado bonita. Aquí tú el marco o el margen lo puedes hacer tan grueso o delgado como prefieras. Realmente aquí yo solamente lo hice una vez y prácticamente así. Nada más aquí a estos números les puse un poquito de sombra. No lo voy a rellenar. Simplemente quería que resaltaran un poquito más. Y así voy a dejar la sombra en color blanco. Y prácticamente eso es todo. Para la segunda idea que es esta y creo que es mi favorita. Te voy a enseñar cómo es que la hice. Primero puse los números en el centro. Esta parte del video la perdí. Pero bueno, entonces nada más en el centro de la hoja. Pones los números y los pintas del color que tú quieras. Yo los quise de color negro. Y en todo lo que sobre de la hoja vamos a empezar a hacer flores. Las flores son muy sencillas. Son muy similares a las de la portada anterior. Nada más que aquí hice más. Y un poquito más grandes y mezclé como de florecitas. Realmente aquí tú puedes hacer la mezcla que tú prefieras. Y siento que se ve muy lindo. Aquí todo lo estoy haciendo con una pluma de gel. Porque siento que con este tipo de plumas las florecitas quedan muy bonitas. Entonces te recomiendo que utilices aquí una pluma de gel. O un plumón muy delgado. Que sea como de punta ultra fina. Entonces siento que con esos también me siría bien. Pero si no tienes porque es un poquito más complicado conseguir esos plumones con una pluma de gel. Está súper bien. Si te das cuenta aquí en las florecitas realmente no estoy haciendo mucho. Y tampoco lleva como muchos detalles. Son demasiado sencillas. Pero una vez que lo termines esto se va a ver demasiado demasiado bonito. Si te das cuenta. Está sencillo y súper bonito. Para la siguiente portada que es esta. Vamos a estar utilizando un plumón negro. Yo estoy utilizando uno permanente que es un sharpie. Pero puedes utilizar uno de agua. Aquí no te recomiendo que utilices uno de los crayolas super tip en color negro. Porque el negro no es tan intenso. Por eso yo estoy utilizando un sharpie. Si tú vas a utilizar un sharpie te recomiendo que lo utilices en una hoja aparte. Y después esta hoja ya la pegues. Porque se te va a pasar a la siguiente hoja. Entonces te recomiendo que utilices aparte esta hoja y después la pegues. Vamos a remarcar con el mismo plumón negro todos los números. Aquí si te das cuenta yo los hice demasiado grandes. Y unos están sobre otros. Y eso me agrada. Siento que se ve bonito. Pero tú los puedes hacer un poquito más pequeños si no te agrada esto. Para que cada uno tenga su espacio. Y no esté uno arriba del otro. Aquí voy a utilizar un poquito de lettering falso. En lo que sería el hola de la parte de arriba. Siento que esto hace que se vea un poquito más lindo. No sé, a mí me agrada más. Pero si no lo puedes dejar así nada más. Y no es necesario que hagas el lettering falso. Yo lo hice porque siento que se ve mejor. O bueno, en mis gustos. Siento que esto me agrada más a que si no lo tuviera. Después, en los números. Lo que yo voy a estar haciendo es lo siguiente. Voy a hacer que tengan un poquito de sombra. Tú aquí decides de qué lado quieres que tenga la sombra. Tus números. Yo estoy eligiendo que sea el lado izquierdo. Y este sí lo voy a remarcar. Lo voy a rellenar. Para que se vea como con un poquito de profundidad. Todos estos números. Y prácticamente voy a hacer exactamente lo mismo. En los cuatro números. Si te das cuenta. En unos que están resaltados. Pues va a quedar un poquito como más pequeño la división. Pero para mí eso no hay como que un problema. Entonces para mí está bien. Pero si a ti no te agrada. Pues aquí es lo que te comento. Que utilicen los números separados. Para que no ocurra esto. Y bueno. Prácticamente esto lo voy a hacer en los cuatro números. Y después con un plumón crayola alternative de glitter. Voy a rellenar estos números. ¿De qué manera? Voy a hacer como unos puntitos. Y como una especie de estrellitas. En todos los números. Esto siento que se ve bonito. Pero tú lo puedes rellenar como tú quieras. A lo mejor los quieres dejar en blanco. Los puedes pintar por completo. Los puedes decorar como tú quieras. A mí se me ocurrió de esta forma. A mí me agrada así. Entonces siento que se ve bien. Pero realmente puede ser como a ti más te agrade. Podrías utilizar hasta colores diferentes. Y siento que también se vería demasiado bonito. No lo sé. Aquí es cosa de que utilices un poquito de tu creatividad. Y tus gustos para que esto quede como a ti te guste. Ya nada más en el Lola le estoy haciendo un poquito de sombra con una pluma blanca. En las partes que están como más gruesas de las letras. Y eso es prácticamente todo lo que voy a hacer. De arriba ya no le voy a poner más sombras ni nada. Así lo voy a dejar. Y si te das cuenta las sombras tampoco son perfectas. La luz que estoy utilizando. Y prácticamente eso es todo. Y bueno esta es la última portada. Siento que esta también es de mis favoritas. Y bueno lo que hice primero fue todo, todo, todo con lápiz. Aquí es para que midas súper bien los espacios. Y no te equivoques ni estés trabajando. Además vamos a hacer un rombo en el centro de la hoja. Y adentro es donde yo le escribí. Pues le puse hello y le puse 2021. Esta portada también me gusta mucho. Me gusta porque no estás utilizando tantas decoraciones. Se ve bonita. No lo sé, me agrada bastante. Aquí también estoy utilizando un sharpie negro. Entonces te recomiendo que lo uses. Aparte y después pegues este donde tú quieras. En tu libreta, en tu bullet journal. Para todo lo que tengo en dorado. Estoy utilizando una pluma de gel en color dorado. Quería usar un plumón pero no me agradó tanto. Entonces me agradó más con esta pluma. Porque siento que resalta un poquito más. Entonces tú lo puedes hacer así. Siento que también se vería bien con un color de madera dorado. Entonces si tienes uno de esos también lo puedes utilizar. No es necesario que utilices una pluma como la mía. O sea puedes utilizar colores o plumones. Aquí ya para hacer todas las líneas. Vamos a seguir utilizando una regla. Porque aunque las líneas estén. Te puedes ir un poquito chocas. Si no es que usamos la regla. Entonces te recomiendo que aunque ya tengas todo. Todo el boceto. Utilices la regla. Para que esto te quede mucho más estético. Aquí como yo estoy usando una pluma de gel. Pues prácticamente ya no estoy borrando nada. Porque si borro voy a manchar mi diseño. Lo que voy a hacer es marcar todo, todo, todo. Y después de un ratito de ya haber terminado. Voy a empezar a borrar todo eso que ya no estoy utilizando. Para no manchar mi diseño y no tener que hacerlo otra vez. Si te das cuenta hacer esta portada es demasiado, demasiado sencilla. Ya para terminar simplemente le hice unas decoracioncitas en la parte de aquí afuera. Y siento que le da un toque muy especial. Y prácticamente eso es todo lo que hice en esta portada. Y bueno prácticamente este es el último video del año. Así que espero que tengan un muy feliz año nuevo. Y que se la pasen super, super, super bien. Y bueno vamos a tener algunos cambios aquí en el canal. Uno de estos prácticamente si me sigues de hace tiempo ya lo habrás visto. Que es el banner. Y habrá algunos otros cambios. Va a haber nuevas secciones de videos aquí en este canal. Y eso me emociona muchísimo. Ya estoy trabajando en algunos. Pero van a estar listos hasta después de año nuevo. Así que eso los vamos a ver en el mes de enero. Y bueno yo me despido. No sin antes decirles que los quiero muchísimo. Y tengan un muy 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 feliz año nuevo. Y pues nada nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!